La de Carla huele a pedo Ya quisieras Es la salchicha que huele a perro Vamos Oscar, ¿qué haces? Estoy viendo Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a nuestro canal Si tú no lo ves por aquí, te invitamos a suscribirte y formar parte de nuestra familia Si no te suscribes, te huele a la cola Repito, te huele a la cola El día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a estar comiendo por 24 horas con un dólar Pero como aquí no hay muchas cosas del dólar Vamos a hacer un dólar cada comida Yo sé que los que hacen, han visto unos videos que hacen como en México Los cambian en pesos Y se puede porque te venden las cosas separadas como salchichas, huevos y eso Y así se puede, pero aquí más bien te mandan todo por paquete No te venden por separado Entonces vamos a hacer un dólar por día Por día, oilo Un dólar por comida Así que esperamos y lo podemos lograr porque todo es así y se me hace muy poquito Sí, no, sí es poquito Está muy difícil Aquí sí es muy difícil Ajá Y entonces vamos a ver que... ¿Cómo le hacemos? Joelito ahorita va a comerse unos tacos Joel va a comer tacos Él no puede hacer este reto Así que ahorita vamos a ir a la tienda Vamos a coger la tienda del dólar Vamos a agarrar... Creo que ya los tres dólares para la comida Para la mañana Tarde y noche Así que ahorita vamos a ir allá Entonces nos vemos cuando lleguemos allí No se vayan porque esto Va a estar muy difícil Y vamos a sufrir la verdad Así que nos vemos allá Bueno pues ya llegamos A esta favorita tienda Este, llevamos unas cosas aquí Pero son muy puntas y aparte Oh sí Oh Sorry Este, son de... Yo corre este Para el bigote Para el bigote y me lo voy a peinar Y carla algo para los pies Algo para las patas Para las patas Sí, vamos Ok, entonces vamos a... Vamos a ir agarrando... Comida Ah, ya que me acuerdo La comida La comida no le cobran tax Así que no se va a subir Pan con café Se tomo todos días No, no puedes tomar café ¿O sí? Si me llevo un café No, que te llevo un café de todo Sí ¿La azúcar se puede usar? No sé Pan con coca ¿Qué? Pan con coca El pan vale dos dólares Y la coca vale un dólar Uno pan con coca también No manches Wow Antes sabía del jamoncito Lo bueno Vamos a ver Salchicha Y un... Un salchicha es muy grande Pero por lo que lo vayas a hacer Oh, dos por noventa y nueve ¿Qué es? Yogurt Mmm Ay no Es que quiero comida No pensé que iba a ser tan difícil Yo tampoco Oh my God Esto se mira bueno Dice fried rice chicken ¿Cuánto vale? Uno noventa y nueve ¿Cuánto vale? Yo voy a dar la bolsona de dos noventa y nueve Uy, ¿está muy bien para un dólar? Sí Wow Lleva uno para que lo pruebes Sí Van a ser tres cosas, ¿verdad? Porque son las tres comidas ¿Qué es eso? Tater Food tables Ok Oscar va a llevar papas En bolita ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Puedo hacer esta con las papas de uno? No, nomás es una Creo que nomás es una Haz de cuenta que ahorita En la mañana Para el desayuno Es algo de un dólar Ajá Ah Oscar ya se la quería Combinar con sus papas Y todo Te pasaste lanza Ok Yo elegí Te elegí Te he elegido a ti Sandwich de pollo Este va a ser Este lo voy a elegir como la primera Es mi Pokémon Este es de que yo elegí Yo ya llevo dos Ok, me falta uno Espero que esto esté A un dólar Oscar ¿Crees que esto esté dólar? A ver Ahí está Sí Oh, creo que sí Bueno Yo ya elegí a mi tercer Pokémon A ver Te elegí a ti ¿Qué es eso? Dice que es Sausage Envolvido a un pancake You're lying A ver Dos Dos Por un dólar Vamos Vamos Yo ya Yo ya cabré Ay, yo no sé ¿Qué te falta uno? Sí me falta uno Pero voy a agarrar un ancho Pero no sé cuál Si vienen aquí Si vienen aquí a la nene Ustedes Y ven eso No los agarran Está muy malo Oh, sí Está asqueroso Oh, look at that Ahí hay Esto vamos a pagar Separado Para que vean Que siguen los tres dólares En el recibo Así que ahorita Les enseñamos Bueno, pues ya pagamos Que ahora tiene los recibos Total Tres dólares ¿Sí sale? Sí Tres dólares No sé si sale Sí, sí sale Tres y tres Así que Wow, esto va a ser muy difícil La primera comida mía Va a ser este Que les dije Pancake Y un sausage Vamos a ver Estas instrucciones Dicen Preheat oven Oven? Microwave Using microwave Safe dish Heat frozen 50-55 seconds 50-55 segundos En high En el microwave Son estos Los voy a calentar ¿Ya sí, mi amor? Joel y Forky Forky Oscar, un día de estas Te va a venir sacando un ojo No, ya me he pagado Bastantes veces Y les hago TAS Y yo me voy a estar Comiendo esto Más rápido Más rápido Que la sopa huevona Pero pues ¿Eh? Pero pues Esto creo que le va a llenar Más a Oscar Sí Es lo único malo Yo dije como que llenar Un poquito más Porque pues Este es de ocho Y yo quise dejar Esto Para las últimas comidas Para que me pueda ir Con la camita Con la Con la panza llena ¿Vas a comer Pura hash brown En la comida tuya? ¿Pues ya qué? No lo pensaste muy bien ¿Verdad? Oh, qué asco Oh, aparte Que le venía diciendo A Oscar Que estas Estas, este Papas son vegetarianas Ya valí Dice Este producto Es procesado 100% Vegetarian 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 Ah, ya valí Entendieron ¿Ustedes entendieron? Sí, entendieron Cuando nosotros nos digamos Algo bien completo En ustedes Porque como que Nosotros Como que la lengua Como que Él quiere ir para acá Al mismo tiempo Sí Y como que A ver Ah, fueron dos Ah, huevo A ver, está calentito Ah, Carla huele a pedo Ya quisiera Es la salchicha que huele a perro Vamos Cuando iba al kinder Me llevaba de eso Y yo también Ah, que es tiempo Te lo tienes que comer tú A mí que te tienes que ver Tragar Una, dos, tres No me voy a llenar No está mal, eh Ya se enfrió un poquito La salchicha se mira Tan asquerosa No No me quieras arruinar La comida Aparte tengo Un chocolatito Bien malo No me gusta este ¿Habías elegido El otro? No Eran chicken nuggets Ya se me enfrió Déjalo caliente un poquito más Ahorita vengo Se vale de que yo le dé a Carla Una mordida No Escúchila No Te lo pierdas No Se mira bien asqueroso Especialmente la salchicha Este chocolate no me gustaba antes Y ahorita Hasta se me Hasta se me hizo bueno Es bien envidioso Para una pata de Es algo por lo que sí iría Ya valí ¿Cuál? ¿Tú no juegas? Me mames Ya sabe que se acabaron las galletas Y viene a ver si aparecieron mágicamente Ya no hay mi amor ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres algo? ¿Quieres comer algo? ¿Un yogur o algo? ¿Tati? ¿Fruta? ¿Tati? ¿O quieres cagar? ¿Tati? ¿No me viene? ¡Oh, el thumbnail! No Es con un dólar ¡Diam! Tengo mucha hambre Nomás comemos esto Falta agua acá ¿Ni para tomar nada? Agua Pero sí Esto yo sí lo volvería a agarrar Se los recomiendo Yo esto sí Ya lo he agarrado muchas veces Está súper borrón ¡Eh! Mucha gente que no los ha agarrado Pero bueno Vamos a dejar pasar un rato para que Para dar la segunda comida Vamos a dar un corte chorrero Así que ahorita volvemos al ratito Para ustedes tres segundos Para nosotros unas tres horas O maybe dos Porque nos va a dar hambre más temprano Así que No se vayas Hoy no está haciendo tanta calor como ayer Pero esto nos está más o menos Nada más que Ahora sí hay un poco de aire Estoy bien aburrida Vamos a ver qué está haciendo Oscar Oscar, ¿qué haces? ¿Qué haces? Estoy abriendo ¡Oscar! ¿Estás equivocando? No, ¿ves? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, sí es cierto! ¡Oh, Dios mío! ¡A ver, abre la boca! Joel me lo trajo aquí No es cierto, Oscar Joel estaba allá conmigo Yo no Mira Oscar ¿Ves? Nada ¿Qué tienes que...? ¡Ay! ¡Hija, te las pasas! ¿Ves? ¿Dónde fue el niño? ¡No es cierto! Son tuyas, ¿verdad? ¿Ves? ¿Ves? No es cierto Porque él quiere... Yo se la estaba teniendo calentita aquí nomás No lo puedo creer ¡Oscar es un tramposo! Váyanle y pónganle en los comentarios que es un tramposo Yo no ¡Oscar tramposo! ¡Sí! ¡Sí es cierto! ¡No lo puedo creer, Oscar! ¡Sí! ¡Y además eso eran mías! ¡Wei, wei, 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 wei! ¿Qué? ¡Féjate, véjate! ¿Qué? ¡Tienes algo ahí, negro! Tienes como chocolate Y a ver ¡A ver la boca! ¡Tú también te vas comiendo! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé Voy a ver Lo tenías que haber tirado algo a la basura ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Ok! ¡Es que no aguanta! ¿Qué tienes que explicar a la gente? ¡Eres una tramposa! ¡No, yo no fui! ¡Era de juez! ¡Carla hizo trampa! ¡Carla hizo trampa! Pues ya, usted es una tramposa Es que no aguanté ¡Yo tampoco! Yo ya no estaba comiendo ¡Sí, cierto! ¡Júralo! ¡No! Ok Pero si no pudimos, sorry Pero bueno, pues ya acabamos Porque aquí la chiriona de Carla Fuimos los dos No, fue Carla primero, porque ella fue la intención ¡Ey, no es cierto! ¡Sí, me mandó a ver el fútbol para que ella se pudiera comer ese gancito! Pero tú ya lo traías, yo creo Pues a mí se me ocurrió, dije A lo mejor él se lo comió primero ¿Cómo sabemos si él se lo comió o fui yo? ¡Todos descubren esta vida! Sí, la verdad Es que un dólar es muy poquito Aunque se hubieran sido 5 dólares Tres O tres, sí Pero un dólar Veamos si les ha gustado el video Si les gustó no olviden compartirlo, dale like Si quieren ser parte de esta familia no olviden suscribirse También no olviden activar la campanita de notificaciones Para que les lleguen notificaciones cada vez que subamos un video Miren la abuela cara de feliz cuando está comiendo dulce Por esta parte ha sido todo el día Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Se las quite! Y todavía traigo chocolate Es popo, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!